¿Quieres ir, Rechi? No, no, así no va... ¿Esto qué pasa? Estamos dando vueltas en círculo. Estoy intentando empujarme, pero... No, no, así no va... Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Has cogido el correo? No, porque... Que cuando nos fuimos había cartas. Que cuando fuimos había cartas. Ah, bueno, sí, lo miré el otro día, no había nada. Ah, entonces sería publicidad. Ah, entonces era la publicidad. Espera otro correo, que te lo vamos a echar nosotros. Bueno, no, yo, yo, yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Sí. Vale. Bueno, después de este día nos vemos. En casita. ¿Mañana nos vemos? ¿Tienes ganas de volver o qué? Sí. ¿Sí? ¿Tienes ganas de venir a casita? Pero te lo estás pasando bien, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero hay ganas de volver a casita. Sí. Tengo muchísimas ganas de pertenecer. Te quiero, mami. Te quiero, mami. ¿Ves? ¿Qué te quiero? Sí, ya, sí, mi amor. ¿Me echas de menos o qué? Sí. Ya. Bueno, pues ya mañana nos vemos. ¿Verdad? Sí, está bueno este día, ya nos vemos. Bueno, estamos en Cambridge. Sí, en Cambridge. Y aquí los autobuses son muy altos y nunca puedes tocar el texto. ¿Puedo? 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 ¡Qué bruto! Bueno, hace mucho calor, mucho, mucho calor. Estamos planteando si vamos primero o que nos hemos dado un paseo en barca, como en Venecia, pero en Cambridge. Y nos vamos a hacerlo ahora o comer primero y luego hacerlo más tarde, ya veremos. En función de si los canales están a la sombrita o no. No, no lo pe faut. No. 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 Bueno, la idea es montarnos ahora ahí, si te enseño, ahí, ¿vale? ¿Dónde? Ahí. Arturo, ¿dónde va a montar ahora? Ven, cuéntanoslo. Arturo, ven. ¿Cuándo dice que les den merecido? En un barco lo vamos a montar ahora. ¿Aquí en este barco? Sí. ¿En ese o en otro? Sí, mirad. En otro. Muy bien. Me parece bastante estable, ¿no? Mira el tío. Ah, que va a entrenar. Vale. Dios, Jalil, ¿tú crees que no vas a acabar en el agua? Espero que no. Papá, ¿por qué nos remo yo? Cariño, porque tú eres muy pequeña. Porque necesitamos... El tito Calil necesita ayuda. Si quieres le dé ahí. Ah, eso te voy a decir, en otro lado. Y ahora, espérate, Vanessa, si quieres me cambio contigo y ya remo yo. Vamos para allá, ¿no, Calil? ¿Qué te parece? Os quieres ir para otro lado. Es para lo largo, eso es lo que me parece. ¿Para dónde quieres ir? No tengo ni idea. Solo quiero no caer. Arturo, ¿tú para dónde quieres ir? Pues bueno, nada más que tenemos 90 minutos para aprender. Ahora que ahora tenemos que volver a las 7 y media. ¿Esto qué pasa? ¿Estamos dando vueltas en círculo? Estoy intentando empujarme, pero... Venga, vamos bien. Yo te ayudo con las manos. Así vamos bien con la puerta. No, ya no, ya me he alejado, ya no llego. Ya no llego, ahora, ahora. Cuidado con la cabeza. Nos vamos a chocar, nos vamos a chocar. ¿Qué tienes que hacer? Sorry. Sorry. Nos hemos chocado con las familias. Cuando no hay. ¡Já ¿A tu lo que vas a comer? Es un brownie Además es un brownie sin gluten ¿Está bueno? ¿Te gusta el brownie? Pero yo con el tenedor ¿Usa el tenedor cariño? Mirad Esto es un batido de los mayores de los que están metidos sin chocolate y sin galleta y... pero Tito nada Tú eres un batido de fresa, ¿verdad? El Tito te ha puesto una oreo Es el reloj del corte diseñado por John C. Taylor y lo inauguró Stephen Hawking en 2008 Es exacto cada 15 minutos Arturo, ¿entonces qué es eso? Cerebro Cerebro ¿Y eso dónde está? ¿En el cuerpo humano, Arturo? En la cabeza www.ciaversal.com Cerebro チ 그때 trámites